La humana educación, sin dejar la tradición que es la que esencia esconde, quien en la verdad ahonde encontrará emocionante una verdad constante siempre llena de bondad. La humana educación, sin dejar la tradición que es la que esencia esconde, la tradición que es la que esencia esconde, la tradición que es la que esencia esconde, la que esencia esconde, la tradición que esencia esconde, la tradición que esencia esconde, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!